Al menos unas cuatro personas, entre ellos dos menores de edad que salieron del departamento de Olancho con destino hacia Estados Unidos, en su paso por México, fueron secuestrados por un grupo criminal. No, pues mi hijo y mi noera y mis dos nietos iban de camino para México. Sí. ¿Cuántos salen sus hijos de acá? Salieron el lunes, hoy tienen 10 días y hace cuatro días que los secuestraron. Sí, ahorita ellos eran, estaban llamando. ¿Qué cantidad de dinero les exigen por liberar a sus hijos? Pues mire que nos estaban pidiendo 20 mil dólares, pero nosotros hemos estado orando porque ellos son una hija de Dios y hemos estado clamando el pueblo de Dios. Mucha gente me está ayudando a orar y se habían bajado 10 mil y yo seguía pidiendo al Señor que tocara los corazones de esos hombres y ahora se han bajado. Con el propósito de brindar una mejor seguridad en el departamento de Olancho llegan hasta la ciudad de Catacamas unos 20 elementos de la policía tigres. Sí, claro señores, el día de hoy se realizó el relevo que se hace de rutina, cada 30 días estamos relevando el personal. El día de hoy vino de la ciudad de Tegucigalpa, vinieron 20 policías tigres para dar apoyo aquí a la ciudad de Catacamas para seguir con lo que hemos venido haciendo en marco de la feria patronal de aquí, de esta ciudad. Y para el apoyo a la ciudadanía, para seguir combatiendo lo que es la delincuencia. Erick Rafael Romero, de aproximadamente unos 23 años de edad, fue ejecutado a disparos al momento que se conducía en su vehículo en la colonia Los Maestros de Catacamas. Así es, hoy recibimos una llamada por parte del 911 de que había una persona herida en el barrio Los Maestros, en lo cual se hizo presente una RPM del sector. Y del cual, cuando llegó al sector, ya una persona herida había sido trasladada hacia la clínica Campos, donde posteriormente perdió la vida allá, minutos después de haber ingresado a la clínica. ¿Cuál es el nombre de forma así? El nombre es Erick Rafael Romero Rojas, lo cual ahorita estamos esperando las autoridades correspondientes para hacer levantamiento de ley. Con este resumen de noticias en el departamento de Olancho, vuelvo al estudio de HCH.